Hola, bienvenidos a El Cuyo. En El Cuyo tenemos desafortunadamente un problema con el manejo de residuos, es decir, con el manejo de la basura. Pero hay algo que tú puedes hacer mientras te hospedas en este paradisíaco lugar. Te invito a que sigas las siguientes instrucciones y así nos ayudes a mantener este paraíso limpio. Muchos de los recipientes que utilizamos pueden ser reciclados si hacemos lo necesario para ello. Por eso te pedimos que cuando termines de usar recipientes que son reciclables como latas, botellas de vidrio, botellas de plástico, botellas de PET y Tetra Pak, por favor enjuágalos muy bien para quitarles los restos de líquido o comida y que en lugar de basura sean residuos limpios. Simplemente lávalos como si fueran cualquier traste con agua y jabón y después déjalos secar. Es muy importante que estén perfectamente limpios y secos para no atraer insectos. Una vez secos, colócalos en los contenedores que encontrarás especialmente para ellos. Mientras menos espacio ocupen mejor, así que por favor aplasta las latas de refrescos y cervezas para reducir el espacio. En otro contenedor coloca las botellas de vidrio. Las botellas de PET también reducelas en tamaño lo más posible y colócalas en el mismo contenedor. Los plásticos no reciclables, tapitas de refresco, envolturas de papas, galletas, etc. los puedes guardar en un contenedor como este, el cual llamaremos ecoladrillo. Una vez perfectamente lleno, increíblemente lo utilizaremos para construir. Los desechos orgánicos que generes como cáscara de fruta, verduras, cáscara de huevo y restos de comida, tíralos en el basurero diseñado específicamente para orgánicos. Por favor, aquí no incluyas huesos de carne o pescado. De esta forma podremos usar los residuos orgánicos para composta. Pregunte en la casa que rentes los detalles sobre esto para saber si alguien pasará por ellos o qué hacer con esos residuos orgánicos. De la misma forma, cómo manejar la basura que no vaya a ser reciclable y que no sea orgánica. Cada semana nosotros nos llevaremos todo lo reciclable que has acumulado en estas cajas e incluso las bolsas de basura de lo no reciclable a lugares como Mérida, Cancún y Playa del Carmen, donde el manejo de residuos es mucho mejor que aquí. De esta forma le aportamos cero basura el cuyo y ayudaremos a mantener un cuyo limpio. De esta forma la cantidad de basura que generaremos será prácticamente nada. Recuerda también que al comprar nuestro súper podemos elegir alimentos lo menos empacados posible o de preferencia sin empaque. También, por favor, no pidas bolsa de plástico. Lleva tus propias bolsas de tela y así ayudaremos a generar mucha menos basura. Muchísimas gracias por ayudar a mantener este paraíso. Tu ayuda es fundamental. Bienvenido a El Cuyo.